Música Totalmente cierto, ¿no? A lo mejor es que la amistad es eso, que te diga la verdad bien dicha. Con educación. Con educación y con respeto. Y de hecho me imagino que si sabe la verdad es porque es muy amigo. A lo mejor un tan amigo no sabe la verdad. Es un poco complicado, ¿no? Sí, un poco la amistad podría ser también la pareja o con los hijos. Siempre se agradece que las personas que estén cerca de ti no te mientan. Que sepas, es decir, que haya tanta confianza que a pesar de las verdades siempre haya un nexo de unión. Tanto la amistad, en este caso ha sido la amistad porque la obra va de la amistad. Pero también las parejas, ¿no? Los matrimonios o nuestra relación con los hijos, que las tres somos madres, también es importante. Música Mi personaje es bastante bruto, sí, porque ella es así. De todas maneras, lo de la verdad, claro, es muy relativo porque puede ser, la verdad es muy subjetiva también. Decir la verdad, ¿qué significa? Claro, puede ser la verdad. La verdad de cada uno, claro. Tu opinión o mi opinión, pero no hay una verdad objetiva, ¿no? Es tu opinión, entonces, claro, te puede entrar por aquí, te sale por aquí. A mí, por ejemplo, muchas verdades de estas, ¿qué es la verdad? Tú, ¿verdad, no? Amigos, claro, el concepto amigos para mí es sagrado. Sí. El concepto amigos es muy exclusivo. Por eso he dicho eso, porque para mí decir un amigo es una cosa muy sagrada y muy exclusiva. No es cualquier cosa. Sí, es cierto, es cierto. No es un conocido. Y en este caso ellas tres realmente son un ejemplo de esa amistad profunda, yo creo que ya es de la infancia, ellas en el colegio estaban juntas y estas amistades que vienen de tantos años acaban siendo finalmente las que tienen una raíz más profunda y más sincera. Bueno, mira que soy la primera, no sé, Sofía es un poco obsesiva, es muy exigente conmigo misma, también es una cosa que se comenta, está pasando por un mal momento y la compañía, el viaje que hace con sus amigas, le sirve para superar un problema que tenía enquistado que no lo ha podido resolver en seis meses y lo resuelve en la obra, que es un poco el viaje de este personaje desde que empieza termina. Gracias a ella, gracias al viaje, gracias al homenaje a la cuarta amiga, ella supera un escollo que tiene ahí que no hay manera de superarlo. Y cambia de ser una persona amargada, triste, hecha polvo, a ser una persona como más animosa y más normal. Sí, es verdad, tiene un arco, tu personaje desde que empieza a que acaba cambia. Sí, yo creo que la función tiene este poder transformador, o sea, empezamos de una manera y acabamos de una manera bastante diferente todas. Y ese arco es muy enriquecedor para los actores o para las actrices. En el caso mío, Mónica es una mujer, diría, muy práctica, bastante racional y que, sobre todo práctica, yo diría, que intenta no comerse mucho el coco, al menos lo intenta, y vivir la vida al momento, o sea, vivir el presente máximo y no pensar ni en futuro ni en pasado, vivir el ahora. Y un poco eso, yo creo que en el fondo esconde su soledad absoluta, es una persona que está absolutamente sola y para esconder todo esto, pues hace una muestra de que estuviera por encima de todo la chula, diríamos, de las tres es la chula, la prepotente, pero en el fondo esconde una soledad y un miedo y un miedo a envejecer, claro. Y Paula, yo la defino muy rápido, es la rarita de la clase, es la rarita de la clase que está en otra dimensión y creo que tiene un humor, no sé si es cínico, peculiar y curioso, tiene un sentido de humor muy, 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 muy solo para ella y es muy rarita, hacer raritas es muy guay, es muy guay, es simpática, pero la gracia es que es muy rarita. Viva los raritos, por favor, que para mí, a mí me dicen rarita es un piropo, para mí sí. Todo el mundo es original, ella es original. Bueno, es un clásico, no, es decir, tampoco es original de Peter Quilter, es decir, no, los tres bodas sin funerar, no, es decir, hay mucho de la literatura, hay muchos casos de... yo creo que es un buen comienzo, no, porque es una cosa tragicómica, es como una cosa esperpéntica, es una comedia de reírse, donde ella habla de mi cadáver, de lo que es como super gore, que ya lo marcaba el director Esteban, ¿no? Es decir, que esa contradicción de lo gore, lo tragicómico, lo esperpéntico, eso es muy cómico y bueno, tú lo has visto que te has reído muchísimo, es decir, que la situación es muy jocosa desde el principio por esa también, esa contradicción en la situación, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no es contradictorio, ¿no? No, y además ahí se está hecho desde el cariño hacia la amiga, es un homenaje con cariño, con amor. Es una excusa, ¿no? Lo del viaje es una excusa, para contar las peripecias de estas tres locas. Y sí, por Dios, claro. Yo supongo que lo cree todo el mundo, es evidente que... Una escalada. Que es así, ¿no? Para bien y para mal. Subir, bajar, igual que el humor, igual que el estado de ánimo, es como un poco general, ¿no? Una metáfora, ¿no? Sería esta... Una metáfora de la vida. Sí. Una metáfora de la vida. A veces hay vistas maravillosas, a veces es horrible porque solo ves piedras. Sudas un montón, otras veces no sudas porque te da la brisa en la vida. Te caes. A veces te caes. Hay que escalar, hay que saltar a pollos, hay a ortigas. Bueno. Bueno, yo les diría que van a pasar un rato inolvidable, van a reírse, van a sentir que se van más felices de lo que entraron, seguro, y eso lo garantizo. Y van a estar fresquitos porque hay un aire acondicional sorprendido en este Teatro Alcázar que va a hacerles estar una hora y media compartiendo con nosotras este frescor de la montaña, ¿no? Y eso se agradece. Y también porque creo que es un gran ejercicio soltar un poco las pantallas de los móviles y de los ordenadores y venir a ver actores y actrices en directo. Siempre es una bendición ir al teatro. Gracias.